La verdad es una delicia que se saborea cada tanto. Un bien escaso. Si la justicia acorrala a uno de nosotros, nos acorrala a todos. Al idiota que habló de la honestidad, échalo. ¿Cómo le podés hacer una cosa así a Daniel? Decirle a Bedoya que mande la privilegia que le demane. Si esto se llega a judicializar, van a saltar todos los negocios del canal. En tiempos del engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. No soy periodista, no soy empresario. Ahora bien, de la ley esa te tenés mi problema. ¿Hay alguien que quiera una revolución? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!